¿Cómo es que en México, sobre todo en el Distrito Federal, se da esta situación? De que a los amigos sí se les perdona todo, se les pasa lo que sea necesario, y a los que son de oposición, a esos que les apliquen todo el peso de la ley. Fíjense que, estaba revisando ahorita entre las notas que tengo, ayer se denunció lo del carro bomba en el reclusorio Prevenil Oriente, donde de primera instancia, esto sucedió la semana pasada, no se dio a conocer absolutamente nada, se guardó un sigilo hasta que un diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cae en cuenta de esto, lo investiga y obviamente arma el escándalo, siendo que el jefe de gobierno y el procurador de justicia del Distrito Federal minimizan la situación, dicen que no hay delincuencia organizada en México y que no pasa nada, en el Distrito Federal sobre todo. Así que, le damos las gracias al señor diputado Santiago Taboada Cortina, él es diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, te agradecemos mucho que nos tomes la llamada. No, muchas gracias a ti por la llamada, y un saludo a ti a todo tu auditorio. Tú eres presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Santiago Taboada, ¿Cómo fue que te enteraste de esa situación, de lo del coche bomba, y qué es lo que está pasando en materia de crimen organizado y delincuencia aquí en el Distrito Federal? Pues mira, primero comentarte que desde hace ya algunos meses, nosotros habíamos advertido la presencia de ciertos grupos delincuenciales, sobre todo referente al tema del crimen organizado. Primero, como te acordarás, nos hablaban de que había dormido un fin de semana típico, después de convivirte en un mes, después se preocupan... Después, perdón, decían que inclusive los marcianos habían venido a abducir a los 12 jovencitos o jovencitas de ahí de Tepizo, ¿no? Sí. No, bueno, hay tantas cosas que han venido diciendo. Y primero yo creo, como toda la enfermedad, hay que reconocerla. Hay que reconocer primero que hay un problema de seguridad. Y eso efectivamente lo podemos constatar, porque gracias a ustedes, a los medios de comunicación, hemos tenido información de cosas que a veces nadie se enteraba. Y que precisamente esa es la labor de la Procuraduría, investigar, pero también dar a conocer y decirle a la ciudadanía, oye, esto está pasando y voy a hacer esto para combatir. Como tú decías hace un momento, esconder la noticia una semana después de lo que pasó del coche bomba. Entonces, quería ver la cara de la gente. Esto, gracias a la investigación de un medio de comunicación, se logró dar a conocer. Y esto deja mal para las autoridades, porque nos terminan diciendo, bueno, si pasó y no es tan grave como tú dices, ¿para qué lo escondes? Claro, y te voy a hacer un comentario. Esto del coche bomba, para aquellas personas que no están enterados, porque no se le dio suficiente difusión al hecho, resulta que dejan un coche ahí en el reclusorio preventivo oriente, que tiene, tengo entendido, explosivos, incendian el coche para que detonen estos explosivos, pero no llega a la detonación, logran apagar el vehículo, y cuando lo empiezan a revisar, se dan cuenta de que están los explosivos en los asientos de atrás, y un mensaje del cártel de la nueva generación, dirigido al director del Centro de Rehabilitación Social, Herminio Vásquez. Señor deputado, tú cuando te enteras de esta situación, ¿qué acciones tomas como para que realmente la Procuraduría y el jefe de gobierno tomen en consideración de que sí hay problema y que hay que entrarle al toro? Mira, nosotros nos anticipamos a este acontecimiento. Nosotros presentamos el lunes una ley que combate a la delincuencia organizada de listas, pero esta ley tiene como función darle más herramientas a la Procuraduría para que haga su trabajo. Nosotros no queremos escudarnos en un tema federal o decir que esto nos ayude a la PGR o vamos a solicitar facultad de atracción. Queremos decirle, Procuraduría, nosotros los diputados de Acción Nacional, que vamos a ayudar. ¿Y cómo podemos ayudar? Con mejores leyes, con posibilidad de que aplique sanciones ejemplares a los delincuentes organizados. Pero no se ve también, señor diputado, que hace falta inteligencia en la Procuraduría, sistemas, no sólo la inteligencia esa que investiga y está preparada y bien estudiada, sino inteligencia racional de esa que deben traer algunas personas. ¿Tendrá el Procurador Rodolfo Fernández Ríos esa inteligencia mínima para establecer los sistemas de inteligencia dentro de su corporación para llegar a la investigación? Yo conozco al Procurador, una persona que ya había trabajado en la Procuraduría, que conoce el tema, pero bueno, es una ciudad muy compleja y precisamente porque es muy compleja. No podemos esconder los problemas. No podemos decirle a los delincuentes aquí hay una carta abierta en la ciudad y no te preocupes, te vamos a juzgar como si fueras un criminal más, ¿no? De esos que salen espontáneos sin poderte juzgar con un agravante que lo hiciste de manera organizada y tiene que ver con delitos de extorsión, con delitos de robar dinero, con delitos de secuestro, con trata de personas, con narcomenudeo y si empezamos a tener más herramientas, mejores leyes y más aplicables, luego se quejan mucho de que los diputados no hacemos leyes, pero a la hora de aplicarlas no se puede hacer eso. A veces nos quebramos mucho la cabeza y en la práctica no pueden hacerle. Entonces, nos decimos, bueno, partiendo de ese punto de vista vamos a darle una ley que por el contrario le dé más herramientas por ponerte un agente. Ahora con esta reforma que hizo el PRD de la figura del arraigo, ya no tienes 30 días, ya tienes 10, tú dime con lo tardado que es el Ministerio Público en 10 días no vas a investigar absolutamente nada. No vas a tener el resultado de nada y vas a tener a todos sueltos. Pero lo que hicimos en la ley pusimos tienes indicios de ser delincuentes organizados que lo van a dar hasta 25 días de detención judicial. Como para que puedan iniciar la investigación. ¡Claro! Señor diputado, me daría chance vamos a tener que irnos a un corte ya ves como es esta guillotina del tiempo y regresamos y seguimos platicando del tema porque ahí me saltan algunas dudas a mí con respecto a que inclusive en la ley se había puesto en algún tiempo que si se presumía o se pensaba que una persona pudiera tener intenciones de cometer un delito podía ser detenida. Eso ya viola también las garantías individuales de las personas. Vamos a un corte regresamos y seguimos platicando. Te agradezco muchísimo son las 16 horas con 44 minutos estamos al voces al aire soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos. Regresamos 16 horas con 47 minutos estamos platicando con el señor diputado Santiago Tabuada Cortina él es de la asamblea legislativa del distrito federal y presidente de la comisión de seguridad pública señor diputado hace un momento comentábamos sobre lo que se ha quitado de la figura del arraigo o como la han modificado pero el ministerio público cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito su obligación debería ser investigar a fondo documentar adecuadamente y con las pruebas ya sea documentales y periciales consignar al detenido ha sucedido mucho que ni investigan ni nada llegan y agarran primero y después desviriguan y como ya lo agarraron y no se les quiere que se les vaya entonces le fabrican el delito ¿de qué manera habría que cuidar en la legislación como ustedes lo están proponiendo como para que esto no pase? pues precisamente dándole más tiempo ¿por qué fabrican los delitos? ¿o por qué intentan armar un expediente? por una razón porque no tienen tiempo porque ellos tienen que dar el resultado en diez días y perdón en diez días es muy difícil armar un expediente para a un delincuente que no detuviste en flagrancia por ejemplo un narcomenudista ¿no? te entras indicios de que distribuye lo pones a disposición y le generas a esta figura de detención judicial y en diez días es muy difícil porque tienes que llamar a gente a comparecer porque tienes que tener evidencia documental y entonces al no tener esos elementos pues el tiempo te presiona ¿qué es lo que pasa muchas veces como bien comentas cuando detienen a un mercader de estos de drogas narcomenudistas en México Distrito Federal no está penado el consumo de drogas ¿no? entonces los detienen y con que alegre que es para su consumo aunque traiga un kilo difícil de comprobarle que la está comercializando ¿no? claro bueno hay dosis marcadas en la ley que son para consumo personal pero también cuando tú te pasas de ciertas dosis se da porcentado que es para la distribución pero habría que probárselo ¿no? y esa es la bronca que cuando los detienen si la ley los consigna pero ¿cómo le prueba que estaba comerciando con esa cantidad de droga? vamos a poner que lo agarraron con un kilo de cocaína que le prueben que la estaba vendiendo porque lo que está penado es que la venda que la comercialice si no hay manera de probarle que se la vendió alguien pues lo tienen que dejar libre que es lo que sucede muchas veces ¿cómo modificarle? ¿cómo adecuar la ley a la realidad y a las circunstancias que estamos viviendo? pues como te comentaba mira nosotros hoy no tenemos un sistema oral que permita más agilidad en los juicios eso es una realidad estamos en esa transición transición por cierto con la cual vamos muy retrasados el Tribunal Superior de Justicia habla todo el tiempo de la importancia de los juicios pero tampoco le demos mucha prisa para que los ponga este ya en vigor y debido a este sistema que tenemos lento es muy difícil poder armar expedientes y con la presión a veces mediática social de dar resultados pues la Procuraduría de Aversos según la necesidad de probablemente generar algunos otros cargos para que deben más tiempo la única manera de evitar abusos es tener reglas claras pero eso es ágil pero también que no caigamos en esta tendencia de solamente respeto a los hechos humanos y donde dejar la investigación tiempo para investigar es una línea muy delgada precisamente y difícil de tomarla comentaba yo hace un momento que el partido en el poder en el distrito federal a sus amigos pues el perdón yo olvido como decía el ex regente de la ciudad de México pero a los contrarios toda la aplicación de la ley como hacer para que el partido en el poder que tiene la mayoría en la asamblea legislativa del distrito federal apoye este tipo de iniciativas que ustedes están haciendo pues mira yo espero que primero vean diagnostiquen y reconozcan que el tema de seguridad en la ciudad no es fácil que aquí todos tenemos que unirnos porque aquí todos vivimos al final yo quiero que le vaya bien al gobierno Mateo Seguer por una razón aquí yo vivo aquí vivo mi familia y al final es un tema tan sensible que no le puede sacar raja política esto es un tema más que de los colores y yo lo he dicho el problema es que ellos piensan que la crítica y la crítica constructiva cuando va acompañada de una propuesta legislativa pues no si no viene de ellos no es válido entonces estamos en ese gran problema en la asamblea obviamente esto dura tres años yo creo que la ciudadanía tendrá mucha 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 posibilidad de cambiar esas mayorías que no son nada sanas en el distrito federal y propiciar un equilibrio más equilibrio más compensado completamente mira nadie está diciendo insisto el procurador y el secretario sobrepublicano han ido a la asamblea han comparecido en la asamblea y ha habido un trato respetuoso ha habido un trato en donde se ha criticado pero también se ha reconocido y esos equilibrios son los necesarios para que la ciudad en materia de seguridad de avance una buena propuesta del PAN es también para que ellos les vaya mejor porque ellos gobiernan hoy la ciudad pues indiscutiblemente que debemos reflexionar más sobre quienes nos tienen que representar ahí en la asamblea legislativa del sitio federal te agradecemos muchísimo diputado Orlando Anaya González el que nos hayas tomado la llamada y que nos platiques cómo va esta iniciativa ahí en la asamblea legislativa del sitio federal muchas gracias a ti Eduardo muchas gracias te confundí de nombre mi compañero Orlando Anaya es el presidente de la comisión de Frentu yo soy perdón se me fue el avión ahorita es que estaba pensando y te lo voy a comentar antes de que nos vayamos y se me fue el avión perdóname mil disculpas estaba pensando en Orlando Anaya González porque fíjate que él está haciendo un llamado de las autoridades federales para que tomen cartas en el asunto este de los niños y las niñas que son organizadas en el sitio federal un problema muy grave pero lo tiene que hacer de esta manera porque el llamado que se ha hecho por ejemplo al procurador del sitio federal a desarrollo social al jefe de gobierno del sitio federal no ha tenido resultado entonces ya había hecho la propuesta en la asamblea legislativa del sitio federal y pues no había progresado pero cuando presenta la iniciativa de exhortar al gobierno del sitio federal al procurador y a la secretaria de desarrollo social a nivel federal entonces si todos los del PRD levantan la mano y lo apoyan por eso es que este estaba pensando en él disculpame disculpame Santiago Tahuada Cortina perdón un amigo y con temas también muy importantes para la ciudad como es esto de la explotación infantil y fuertes perdóname pero estaba ligando una y otra cosa y se me fue el avión ya ves eso de la senectud ya nos empieza a colgar mucho no yo te agradezco mucho por el espacio muchísimas gracias Santiago Taboada Cortina diputado del PAN en la asamblea legislativa del sitio federal y él es el presidente de la comisión de seguridad pública allá en el en la ALDEF muchísimas gracias por habernos tomado la llamada de la 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 Gracias.